Hoy observe el canal de YouTube Salsa con Juancho y aprendí estos datos. Carlos Patato Valdés, nació en Cuba en La Habana el 4 noviembre de 1926. Su familia era santera. Le decían Patato por su baja estatura, estuvo con agrupaciones como el Conjunto Casino, Conjunto Cubavana, Sonora Matancera, Tito Puente, Chano Pozo, Arsenio Rodríguez, Cachao entre otros. Fue figura del jazz, tuvo su propia agrupación, fue icono de la marca latín percusión LP. Si eres una persona salsera debes de suscribirte en YouTube al canal Salsa con Juancho. Incursionó en el cine, fue bailarín, pionero en tocar con tres congas, murió el de diciembre de 2007. Si amas la salsa no olvides suscribirte y compartir este video, los salseros somos una sola familia.